Y hoy día en el programa, junto a Pedro Vidal, queremos invitarlos a conocer una historia. Una historia muy interesante y que habla de esfuerzo, sacrificio, de salir adelante, de luchar por tener una mejor vida. De papás, mamás y en este caso de Keila, la hija. La historia de Keila. Keila, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? ¿Estás contenta de estar aquí? ¿Nerviosa? No, nada. No, no porque está además al lado de Nayadet, que es su mamá. Gracias Nayadet por venir desde Colbún, de Colbún, región del Maule. Vine hoy día a este programa para hablar de una historia que parte con sufrimiento, que parte con una historia de bullying, que parte con un tema bastante triste, imagino, para ustedes como papá. Producto de un nebo, una mancha, ¿no es cierto?, que le salió, una mancha con un pelito que le salió en la cara a tu hija. Cuéntanos un poquito cómo parte esto. Queremos conocer un poquito más de la historia. Yo sé que Pedro la conoce porque es el médico tratante, pero me gustaría que la gente que está viendo el programa también se ha informado de lo que les pasó a ustedes. Bueno, Keila nació con una manchita. Empezó clarita la manchita, después a través del tiempo empezó como a oscurecer y salir vellosidad. Después ella entró al colegio y... Te apena recordar esos minutos, esos momentos, ¿no? Entró al colegio, en esa época ella tenía una mancha y era más grande. Sí, y bueno, ahí empezó ella a sufrir muy. Me costó mucho el sacrificio, el saber que... Buscaba alguna forma de encontrar algún médico, porque me estaba... Bueno, ella... Durante cuatro años tuvimos que andar de un hospital a otro. Entonces, lo único que tenía que operarlo tenía que ser un cirujano estético. Cirujano, claro. No podía ser otro cirujano. Y bueno, a través de mi aflicción como mamá, ella apenas entró al colegio, empezó a sufrir esto del bullying. Me acerqué muchas veces al colegio. Nunca hubo solución. Por mi medio traté de buscar a un médico cirujano. Y bueno, hasta que llegué a manos del doctor Vidal. Y yo me siento muy agradecida porque le cambió la vida a Keila. Naya, tú hablas, tú nos comentas. Y quiero, antes de llegar a la historia de recuperación y todo lo que ha hecho Pedro por tu hija, quiero centrar un poco esta historia también en lo que sufren hoy día muchos padres como tú. Este no es una historia única y aislada en nuestro país. Es una historia que se repite y con bastante frecuencia. Quiero ir a dos cosas. Uno, puntualmente al tema del bullying en el colegio. ¿Tuviste apoyo del colegio? ¿Existían las instancias como de apoyo, tanto de profesores, de la dirección, de otros papás respecto a la situación que en ese momento te amargaba y te angustiaba mucho? Y que vemos que hoy día sigue estando latente en ti. Que sigues teniendo un recuerdo muy duro, muy doloroso de aquellos momentos. ¿Y en ese momento te sentiste acogida, ayudada? Muchas veces me acerqué al colegio a comentar el caso de la Keila y ella llegaba llorando todos los días al colegio. Me citaron muchas veces a reunión, junto a la directora, inspectora, todo el cuerpo de... docente, académico. Sí, pero la última reunión que tuvimos con ella me decían que era imposible que la niña haya sufrido bullying. Porque si hubiera sufrido bullying, ella hubiera entrado en una gran depresión. Ella hubiera dejado de comer. Ella hubiera, no sé, le hubiera pasado cualquier cosa. Entonces yo le dije que cómo podía decir tal cosa que... Si ella lloraba que no quería ir al colegio, no quería ir a estudiar. Claro. Pero yo como mamá sufría el escucharla, pero yo tenía que mandarla porque era su... Tenía que cumplir su rol como estudiante. Claro. Entonces la expuse a peligro. ¿Te sientes culpable por eso? Sí. Nayet, te lo pregunto y perdona que te ponga en esta situación y no es nuestra intención de que lo pases mal, ¿no? Pero creo que a través de lo que tú nos estás expresando hoy día en el programa, a través de lo que vemos en una mamá que en carne y hueso hoy día acá, en Doctor en Casa, nos muestra lo que significa ser un papá de un niño que es agredido en el colegio. No cabe más que hacer un llamado. Obviamente a todos los colegios, a los papás que hoy día tienen hijos que a lo mejor están siendo maltratadores. Ojo con eso. Porque hay una responsabilidad también en cómo criamos y cuidamos a nuestros hijos. Pero también de las autoridades de los colegios de hacernos responsables, de hacerse responsables de esto. Y que no es un tema de golpear en el hombro el papá, decirle, mire, sabe que vamos a hacer todo lo posible. Aquí es más que todo lo posible. Aquí es que realmente tiene que haber un compromiso de poder ayudar a nuestros hijos y educar a aquellos que hacen bullying a respetar al resto. El tema del respeto por el otro es importante justamente desde el colegio, desde los primeros años de educación. Quiero pasar a un tema que en tu discurso sigue a continuación y que es, no teníamos hora, no pudimos encontrar hora para un doctor. ¿Eso cuánto tiempo pasó? Cuéntanos un poquito de la historia médica, de quién la vio, qué se trató de hacer del sistema público. Porque después tenemos un salto casi cuántico porque va a morir a Pedro, que es un médico prestigiado en la cirugía plástica, que tiene una clínica muy prestigiada en el área privada. Entonces, de verdad queremos saber un poquito más en profundidad qué pasó en el sistema público. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo la llevé al hospital de Linares. Ahí no podían hacer nada. Me tramitaron mucho tiempo ahí, como de los cuatro años, cuando ella tenía cuatro añitos. ella la empezó a llevar al hospital y de ahí me derivaron a Talca. De Talca me derivaban a Linares de nuevo, que me decían que ellos no podían operarla porque no le daba confianza el operarla para evitar alguna dificultad. Algún daño secundario de los nervios. El sacar ese lunar porque era muy grande y después de cerrar les causaba terror de no poder después juntar su piel. Entonces, yo después perdí la esperanza la esperanza de seguir de hospital en hospital. Y bueno, estuvimos muchos médicos, buscamos muchos médicos. La llevé a particular en Talca, que también era médico cirujano, pero él no me dijo que... fue algo como tan ilógico porque me dijo, es tan pequeña que no te la puedo esperar, me dijo. ¿Es tan pequeña que no te la puedo esperar? Sí, me dijo, espera un tiempo y cuando ella sufra bullying, ella se empieza a sentir que la molestan recién. O sea, es lo que ella sufría. O sea, ya estaba en esto. Pedro, tomando un poco lo que dice Naya respecto antes de ir al tema quirúrgico, ¿qué pasa en el sistema público con el acceso a la cirugía plástica? Tú eres miembro de la Sociedad Chileno de Cirugía Plástica, así que conoces de cercano el tema. Lo que sucede es que Chile, a pesar de haber sido conocido como los ingleses Sudamérica, es un país pobre, a ser un país pobre, la salud tiene que priorizar ciertas cosas. Yo no quisiera estar en los zapatos del ministro o del Ceremi o de quien corresponda para tener que seleccionar. A este lo pueden operar, a este no lo pueden operar. Eso debe ser una pega maldita. Y también es muy difícil dimensionar lo que le pasa a una niña como Keila y como muchos otros que sufren algún grado de bullying que nosotros decimos no, se está siendo controlado en el país. Mentira, la verdad es que el bullying es una cuestión natural, esencial al ser humano y todos los niños tendemos a hacer bullying y los grandes también. nos reímos ya por guatones o nariz de tucán o ya por pelados y no te regaron la cuestión por eso saliste cortito. No sé, porque la vida es así, o dumbo, no sé, lo hemos oído todo. Entonces me acuerdo de una niñita que era de la misma edad, la Keila, que tenía una cindactila, tenía los dedos pegados y los compañeros de curso le pusieron Aquaman y la pobre lloraba y lloraba y era cosa, la operamos así. Bueno, entonces, lamentablemente los hospitales públicos muy excepcionalmente tienen el servicio de un cirujano plástico porque no hay más plata y ustedes saben que el sistema público está siempre como a media agua flotando y lleno de deuda. Entonces, no es cosa de criticar el hospital, es una realidad de la pobreza del país. Esto es la, perdón, es la pobreza antes de octubre rojo, porque ahora la pobreza es el doble, pero antes de este episodio que hemos vivido últimamente había mucha pobreza en el hospital y de repente no hay sutura. Entonces, no es raro lo que le pasó. No es raro y nosotros vemos un número importante de pacientes que necesitan formas de cirugía reconstructiva como en el caso de Kierla las cuales no han podido acceder y ella, la mamá, se dedicó a ir a tocar puertas, fue al municipio, comenzó a hacer rifas, comenzó a hacer un montón de cosas, a juntar unas pocas lucas para venir a Santiago y me mandó un mail, me contó la cosa, me mandó la foto y comenzamos a, yo dije, a esta niña hay que ayudarla y la primera vez que la oí hablar ella se puso a llorar porque los niños del colegio la molestaban y ahí aparece una historia que nos contarán en un minuto. Entonces, no es culpa del sistema, lo que pasa es que somos un país pobre, que nosotros somos muy empingotados y nos creemos un país rico, pero no somos, Chile es un país pobre. Pedro, cuando tú recibes la visita de Nayet, de Keila, cuéntanos un poquito cuál fue tu primera impresión o desde el punto de vista médico al tomar a este paciente, al tomarla a ella. Bueno, yo me di cuenta que ella era una niñita absolutamente normal, quizá un tanto dañado por un tanto dañada, pero un daño bien superficial, el daño grande lo tuvo la mamá, pero Keila era una niñita que se ríe, con una gran fortaleza, lo pasa bien, es potente, llora, te fijas, entonces yo la miré y tenía una lesión o un nebo enorme en la cara que lo vamos a ver en un minuto, pero ella es tan linda y es tan alegre, no sé si tú que es alegre, y me contó de su vida en el campo, porque vive de Talca a la Corilla, la Bolinaria a la Corilla, entonces ella conquista naturalmente, es una encantadora desde chica, me imagino como va a ser de grande. Bueno, y ahí le pregunté ¿qué pasa con esto? y me contó del drama que había sufrido, la mamá estaba ahí y fíjate que yo pensé a mí adentro, fíjate que esta niñita tiene tanto ángel ella que no necesita la cirugía, porque es tan potente ella como, pero sin duda Keila me dijo sin titubear nada, no, yo no quiero esta no quiero, lo paso mal, me tiran los pelos, primera cosa que me dijo. ¿Eso decías Keila? Me tiran los pelos y yo dije ¿quién es tan pelota para tirarte los pelos? ¿Cómo es posible? Me comenzó a contar ella lo mal que lo pasaba y llegamos a un acuerdo yo le expliqué muy bien que este es un proceso largo en que uno puede sacar la cirugía, la cirugía dura una hora, una hora y media pero después de eso viene todo un cuidado que lo tiene que hacer la mamá y ella misma entonces tiene que estar muy convencida pero ella está 100% convencida de cambiar su historia. Pedro, a propósito de los cambios que tú señalas y de la cirugía tenemos imágenes que sería importante que tú nos ayudaras y nos compartieras lo que se hizo. Esa es Keila con su gran lunar en la mejilla la verdad es que es un lugar un poquito complicado porque hay un montón de nervios de la cara que van en ese sector entonces claro uno con el bisturí puede pasar a llevar muchas cosas entonces tiene que ser una cirugía súper cuidadosa pero recuerdo que la cirugía independiente de la duración que tenga uno está entrenado para hacerlo y para tener cuidado con los nervios pero lo que viene después porque la cirugía dura una hora y media pero el cuidado dura dos años tres años o toda la vida entonces yo le dije a ella misma tú estás segura que te vas a cuidar te vas a poner parche que se yo no todos los niños son aptos para eso porque hay muchos niños que no quieren cuidarse después porque les da lata por distintas razones pero teniendo una mamá que estaba tan decidida yo dije vamos ni un problema así que la programamos para el pabellón yo me preocupé mucho de que ella misma entienda que se va a ir feo por un año y se va a ir atenuando las cicatrices no se borran y se va a ir atenuando pero lo más importante es que ella va a poder tener un entorno que no la esté molestando Pedro una pregunta el lunar en este caso se saca esta mancha se saca en pasos es una cirugía donde sacas resecas todo te lo pregunto por el tema del tamaño ya mencionaba Nayet mencionaba que algunos cirujanos decían oye poder reconstruir esa piel con lo que va a quedar de piel había como un conflicto ahí de lo que podía pasar entonces ¿se hizo en una en una etapa quirúrgica? Sí la respuesta es sí pero tramposamente yo le expliqué a madre e hija que esto estaba al borde de hacerlo en varios pasos entonces le dije hagamos una cosa intentemos cerrarlo y dejarlo lo mejor que pueda y le dije a la mamá lo típico es que cuando la queda tenga 16, 17 va a venir y me va a decir oye me podéis mejorar un poquito este bordecito que se nota ¿te acuerdas que lo conversamos? entonces ya perfecto ni un problema hagámoslo en etapa pero peguémosle fuerte la primera vez porque ella está sonriente ahora porque no tiene nada visible le expliqué también que de repente que han unas celulitas pigmentadas que años después aparecen y aparecen como unos mini lunarcitos todas esas cosas pueden suceder pero no lo sabemos oye y hoy día específicamente viene de control médico ¿sí? ¿cómo te encontró el doctor? ¿qué le dijo? el cambio que has tenido es impresionante que has te siempre ha sido bonita y hay una cosa que dice Pedro que no encuentro toda la razón nadie tú quieres la mamá obviamente estás de acuerdo con eso que ella tiene una simpatía y un ángel y un carisma muy muy grande muy bonito y hoy día claramente sacándole esta gran mancha que tenía ahí este lunar que tenía ahí claramente quedó aún más guapa más bonita me imagino que para ti como mamá después de tragos amargos de momentos muy difíciles creo que hoy día verla a ella también te reconforta y te deja muy tranquila ¿no? sí la gracia de esto es que ella es una niñita tan completa tan llena que si uno le da la oportunidad y le saca esto que le duele que le molesta ella se va a poder desarrollar pero maravillosamente nadie sabe este es un depósito a plazo no sabemos para dónde va pero puede llegar sumamente lejos y para mí Nayel y Keila yo les he dicho es un orgullo cuidarla atenderla y operarla para ayudarla es una cuestión que es un premio al esfuerzo de ustedes tú trabajaste en bingos y cosas contando lucas durante un tiempo para traerla entonces es un gran orgullo para nosotros tener las dos aquí en este estado oye y de clínica de clínica de clínica la barba producir tu regalo de clínica la barba usted la entrega a Pedro yo también preparamos flores para Keila y para Nayel que usted hace entrega directamente Keila espero que no sea la última vez pero esta es la primera vez que un hombre le va a regalar flores ¿o no? ¿sí? antes había un aviso que decía para que ustedes se acuerden cuando un hombre te regala flores pero no diga ahí la marca eso es algo y aquí ya no existe no nadie está impulsando eso es cariño eso es cariño y esto viene de la clínica así que la primera vez que un hombre le regala flores ¿se da cuenta? venga para acá venga toma estas flores ¿estás feliz? ya pero mire para allá feliz feliz con sus flores oye lindo lindo mensaje el que hemos tenido hoy día a través de una historia una historia que lamentablemente se repite en distintos lugares de nuestro país el llamado por supuesto es a educar a nuestros hijos educar a nuestros hijos en el tema de conversar no a la violencia no a la violencia de ninguna forma muchísimas gracias Nayel muchísimas gracias Keila por estar hoy con nosotros a Pedro y por supuesto recordarle que usted puede encontrar al doctor y a todo un equipo que trabaja en Clínica La Barba www.clinicalaparba.cl muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros gracias linda preciosa y se ve más linda con las flores ahí la están enfocando con las flores en la mano mira que linda con esa imagen estamos avanzando en nuestro programa cuando llegue el primer pololo si no le regalas flores le dicen no tú no este es el desde todo el día en la mano y con las flores en la mano ¡Gracias!